Buenas tardes, licenciado, buenas tardes, licenciado, buenas tardes. Bien, buenas tardes, bienvenidos al curso de Sociología. Hemos estado estudiando varios temas, ¿verdad? En general hemos hablado sobre las etapas del desarrollo de la sociedad. Hemos dicho que son cuatro las etapas del desarrollo de la sociedad, principalmente la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Luego hemos tratado cómo funciona cada una de estas sociedades. Entonces hablamos sobre cómo funcionaba la comunidad primitiva. Dijimos que esa comunidad primitiva funcionaba de una manera que prácticamente todos trabajaban, lo que producían era para todos, pero aún así las necesidades no eran cubiertas completamente. Hablamos de la sociedad esclavista, en donde señalamos que había dos clases sociales fundamentales, los esclavos y los esclavistas, que los esclavistas eran los que trabajaban, que eran capaces de producir un excedente, del cual prácticamente se apropiaban los amos para poder cubrir sus necesidades. Luego hablamos de la sociedad feudalista, dijimos que esta funcionaba con dos clases sociales fundamentales, los señores feudales y los campesinos, que los campesinos son los que trabajan en esa sociedad y que son capaces de producir más allá de sus necesidades. Producen un excedente económico, que en esta sociedad se conoce como renta de la tierra, de la cual se apropia el señor feudal por ser dueño de la tierra y con eso cubre sus necesidades. Luego hablamos de la sociedad capitalista, dijimos que la sociedad capitalista funciona con dos clases sociales fundamentales, los capitalistas y los trabajadores, que los trabajadores son los que trabajan obviamente, ¿verdad? y son capaces de producir más allá de sus necesidades. Producen un excedente económico, del cual se apropian los señores feudales, perdón, se apropian los capitalistas por ser los dueños de los medios de producción, que ese excedente económico en la sociedad capitalista se conoce como la plusvalía. Así es como funciona cada una de esas cuatro. Ahora, ¿cómo se da el desarrollo? Pues hemos visto que el desarrollo al final de cuentas normalmente tiene que ver con conflictos, ¿verdad? Y sobre todo cuando estudiamos el feudalismo, nos dimos cuenta que ahí surgió un conflicto al interior del feudalismo, un conflicto entre los señores feudales, que eran la clase dominante, y los de la pequeña burguesía, que eran una clase en ascenso. Ese conflicto se resuelve y se imponen los de la pequeña burguesía estableciendo este nuevo sistema. En general, todas las etapas del desarrollo social se logran, se da el salto, gracias a ese conflicto que hay entre las clases sociales, que normalmente se resuelve con una revolución. Bueno, eso es cómo funciona y cómo desarrolla cada una de esas etapas. Y luego, lo otro que es lo más importante para nosotros es que está pasando con el avance, con la evolución, en cuanto a la intención de la humanidad de conocer lo que hay a su alrededor. Y hemos dicho que en la comunidad primitiva, como no alcanzaba la producción, entonces no había tiempo para estar contemplando, para meditar, para explicarse lo que pasaba en la realidad. No se generaron conocimientos en ese momento. Luego hablamos del esclavismo. Como hay en el esclavismo, ya no todos trabajan, unos lo hacen, otros no. Aquellos esclavistas, los amos, que han dejado de trabajar, porque ahora los esclavos trabajan para ellos, van a tener tiempo para contemplar la realidad y para buscar una explicación al respecto. Y es así como va a darse el nacimiento, ¿verdad? Y por eso se llaman concepciones. Y son filosóficas porque estudian la totalidad, la generalidad. Son las concepciones filosóficas. Luego hablamos de la sociedad feudalista. Y dijimos que en esta la Iglesia Católica tuvo un alto peso. Y esta, de alguna manera, lo que hizo fue frenar las posibilidades de generar conocimiento. Prácticamente aquel que buscaba generar conocimiento era considerado un hereje y era condenado a la hoguera. En ese contexto, entonces, es la época del obscurantismo. Y luego señalamos que en esa sociedad feudalista, al interior, fue naciendo la nueva forma de organización que se conoce como la sociedad capitalista. Que la sociedad capitalista, a diferencia de las tres etapas anteriores, esta es una sociedad en donde los capitalistas van a buscar el desarrollo del conocimiento. ¿Y por qué promueven el desarrollo del conocimiento? Porque los capitalistas tienen un fin, ¿verdad? ¿Y cuál es el fin? Ellos lo que esperan es conseguir más riqueza. Y para acumular riqueza, ellos necesitan producir más. Porque cuando producen más, venden más. Y si venden más, obtienen más beneficios. Entonces, el camino es producir más. ¿Y cómo podemos producir más? Pues para producir más, hay que mejorar los instrumentos de trabajo. Hay que mejorar las formas de organización para la producción. Y la ciencia nos puede servir para eso. Entonces, es una época en la que se empieza a promover la generación de conocimiento para la producción. Y a eso lo llamamos tecnología. En esta sociedad capitalista surgieron entonces las ciencias concretas o particulares. Que fue el segundo momento en el desarrollo del conocimiento, ¿verdad? El primero, cuando surgen las concepciones filosóficas. El segundo, cuando surgen las ciencias concretas o particulares. Y ahora estamos en el tercero, ¿verdad? En este tercero, hemos hablado de que ya dijeron, hemos estudiado la naturaleza y hemos logrado avances significativos. Pero de la sociedad no nos hemos preocupado, ¿verdad? Ya es hora de crear un conocimiento sobre la sociedad. Y hubo un señor que dijo, pues vamos a crear una ciencia que se dedique a estudiar la sociedad de manera general. ¿Cómo se llama ese señor que dijo que había que crear una ciencia que estudiara la sociedad de manera general? Augusto Conte. Augusto Conte. Muy bien. ¿Y qué nombre le dio Augusto Conte a esa ciencia que estudiaría la sociedad de manera general inicialmente? Sociología. No. ¿Qué nombre le dio? Materialismo. No, nada que ver, eso no lo hemos dicho. ¿Física social? Física social. Ese fue el nombre que le dio Augusto Conte. ¿Se recuerdan? Él estaba tan motivado por los avances de las ciencias naturales, sobre todo de la física, que fue la ciencia que más avances había alcanzado, que viene don Augusto Conte y creía que así como había una ciencia llamada física en el estudio de la naturaleza, podía haber una ciencia llamada física para estudiar la sociedad. Y esa ciencia que estudiaría la sociedad de manera general, dijo Augusto Conte, la vamos a llamar física social. Esa ciencia física social utilizaría para estudiar a la sociedad el mismo método que se utilizaba para estudiar la naturaleza. Según Augusto Conte, estudiar la naturaleza y estudiar la sociedad no tenía diferencia, era igual. Al final de cuentas es estudiar, ¿verdad? Entonces dijo, usemos el mismo método de la naturaleza para estudiar a la sociedad. Eso dijo Augusto Conte. Augusto Conte habló de que la sociología podía dividirse en dos partes, ¿verdad? ¿Cuáles eran las dos partes? Ah, pero antes llega un momento en el cual Augusto Conte le cambia nombre a la física social y entonces sí le da el nombre de sociología, ¿verdad? Y dijo que esta sociología podía tener dos partes. ¿Cuáles eran esas dos partes que dijo Augusto Conte? Sociología. Sí, la estática y dinámica. Sí, la estática y dinámica. Muy bien, la sociología estática y la sociología dinámica. Hay una sociología que lo que va a estudiar es el orden, es decir, lo que debe darse en la sociedad para que ésta se mantenga, se conserve. ¿Y esa cuál es? ¿La estática o la dinámica? La estática. La estática. La estática. Mientras que dijo que debiera tenerse otra parte orientada a estudiar el progreso, la teoría del progreso, cómo es que se pasa de una etapa a otra, cómo es que vamos evolucionando como humanidad en esa sociedad. Y esa sería entonces la que nos queda, ¿verdad? La sociología dinámica. Bueno, pues en esa época donde está don Augusto Conte, realmente los trabajadores y los capitalistas podríamos decir que tienen cierta armonía. Los trabajadores todavía no habían entrado en un conflicto marcado contra los capitalistas, pero el tiempo va pasando y poco a poco los trabajadores están compartiendo con sus compañeros ahí muy cerquita en la fábrica, en el taller. Y se van enterando que los problemas que tiene uno son los problemas que tiene otro. Se van dando cuenta que prácticamente las jornadas eran extenuantes. En aquella época las jornadas eran hasta de 18 horas. Entonces, imagínense, hoy nosotros nos cansamos con a veces 8 horas de trabajo, ¿verdad? Aunque hay quienes los hacen trabajar más, pero hoy es cansado trabajar una jornada de 8 horas. Imagínense en aquella época en donde las jornadas llegaban a ser hasta de 18 horas diarias. El agotamiento era grande y ahí estaban uno a la par del otro viendo cómo sufrían. Hasta que llega un momento en el cual de estar tan cerca, de estar sabiendo el sufrimiento que se tiene, pues existe la posibilidad de la comunicación. Y en esa posibilidad de la comunicación también se da la oportunidad de que se dé la organización. Y es así como entonces vienen estos señores trabajadores y poco a poco se empiezan a organizar y a enfrentarse a los capitalistas. Cuando los trabajadores se organizan en esa lucha contra los capitalistas, entonces se están dando movimientos que van a producir un cambio, ¿verdad? Un cambio en la sociedad. Y nosotros vimos lo que estaba pasando allá en Inglaterra. Hablamos del cartismo, ¿verdad? Se llamaba cartismo porque los trabajadores empezaron a escribirle cartas a los legisladores, pidiéndoles que emitieran normas para favorecerlos a ellos. Por ejemplo, normas que reconocieran que por lo menos había que tener un séptimo día para descansar. Normas que dijeran que, pues, por lo menos tenían que darles menos horas de trabajo. Normas que reconocieran que por lo menos tenían que pagarles cierto salario a los trabajadores o que por lo menos a los niños no se les tuviera que contratar, ¿verdad? Bueno, pues, todo eso, al final de cuentas, es una muestra de la lucha de los trabajadores en contra de los capitalistas. Vimos que en Francia se da otra revolución, ¿verdad? No como la que vimos antes, en donde la pequeña burguesía triunfa sobre los terratenientes franceses para instaurar el capitalismo. No, no, ahora es una lucha de los trabajadores franceses contra los capitalistas franceses. Eso es lo que tenemos ahí. En ese contexto, entonces, ¿qué se va marcando? Poco a poco se va marcando una lucha de los trabajadores contra los capitalistas. Y esa lucha que se está dando, ese conflicto social, se va a marcar en esa posición que se tiene sobre el estudio de la sociedad. ¿Verdad? Porque entonces, prácticamente, los trabajadores van a decir que sí vale la pena estudiar cómo funciona esta sociedad, cómo desarrolla esta sociedad. Y entonces, ¿quién va a apoyar los intereses de los trabajadores? ¿Quién los va a orientar sobre cómo funciona y desarrolla la sociedad? Pues fue necesario crear una nueva posición, ¿verdad? Y ahí vimos a don Carlos Marx, que dijo, en su momento apoyó a este grupo de trabajadores, ¿verdad? Allá en Alemania, en Inglaterra, por ejemplo, que estaban formando el partido de los trabajadores, un partido político. Pues les creó el comunicado, ¿verdad? Les creó el manifiesto del partido político. Bueno, pues este señor, don Carlos Marx, vino y empezó a decir, sí, debe haber una ciencia que estudie la sociedad. Pero dijo Carlos Marx, no vamos a llamar a esta ciencia física social, si no estamos igual que Conte, ¿verdad? Tampoco la vamos a llamar sociología. Hay que darle un nombre para diferenciarla de lo que está diciendo Augusto Conte. ¿Y por qué queremos diferenciarla? Si en ambos lados estamos diciendo, hay que estudiar la sociedad de manera general. Ah, porque don Augusto Conte está diciendo que se estudie como que si fuera la naturaleza. Y nosotros estamos diciendo que no, que la sociedad y la naturaleza no son iguales. Y entonces, ¿cómo le llamamos a esta ciencia? Don Carlos Marx, le dijeron. ¿Y qué nombre dijo Carlos Marx? Concepción materialista de la historia. Concepción materialista de la historia, dijo Carlos Marx. Las ideas de Marx, vimos que van a seguir su desarrollo, ¿verdad? Por parte de Federico Engels. Y Federico Engels dice, ay, complicado, ¿verdad? Es algo así como en marketing, una frase muy larga, no se le queda a la gente. Entonces, usemos algo más corto, dijo. Y se le ocurrió, mejor llamemos a esta posición que va a estudiar a la sociedad de manera general. La vamos a llamar materialismo histórico, dijo. Y luego Lenin, ¿verdad? Que sigue las ideas de Marx y Federico Engels. Viene Lenin y dice, démosle un nombre más fácil todavía. Sociología también. Pero, ¿qué le agregó Lenin a la sociología para diferenciarla de la sociología de Augusto Conte? Científica. Sociología científica. Entonces, tenemos dos sociologías. La sociología científica, de Carlos Marx, Federico Engels y Lenin. Y por el otro lado tendríamos a la sociología, sociología, ¿verdad? De Augusto Conte. Nos damos cuenta cómo fue evolucionando el conocimiento. Y en ese contexto hemos explicado que se entendía por materialismo histórico. O que se entendía por concepción materialista de la historia. O que se entendía por sociología científica. Y hemos dicho que cualquiera de esas tres, ¿verdad? Porque el nombre es lo único que cambia. Es algo así como que si le hiciéramos identificación de persona a alguien, ¿verdad? Aquellos que, por ejemplo, en la familia los... Imaginémonos, alguien se llama Francisco. En la familia le dicen Paquito. Y de repente por otro lado le dan con otro nombre, ¿verdad? Entonces, cada quien le da un nombre distinto. Pero al final de cuentas resulta que hasta documentos le emiten en cada lado. En el colegio le emiten un certificado. En la casa le dan un documento. Y así llega un momento en el cual dice, pues, tengo tres nombres y tengo que saber que yo soy. Y los demás también tienen que enterarse. Entonces le hacen un proceso de identificación de persona. Pues algo así es lo que está ocurriendo acá. Cada quien le ha dado un nombre. Pero al final de cuentas sabemos que solo el nombre ha cambiado. Al final la posición filosófica, la posición sociológica es la misma. Solo cambio de nombre. Pero no importa cuál de los tres nombres le demos, ¿qué es esa sociología científica? ¿Qué es ese materialismo histórico? Y decimos que es la ciencia que estudia las leyes más generales, las leyes más generales del desarrollo y funcionamiento de la sociedad. Es la ciencia que estudia las leyes más generales del funcionamiento y desarrollo de la sociedad. Y ahí era en donde explicábamos a qué se refiere con leyes más generales, ¿verdad? ¿Y cuáles son las leyes más generales? ¿Será las leyes del funcionamiento y las leyes del desarrollo, licenciado? Las leyes generales son lo que sucede en todas las etapas. Muy bien. Muy bien, Melanie. Las leyes que se observan en todas las etapas son generales. Lo general es lo que se observa en todas, por lo menos en la mayoría. Eso es lo general. Lo que solo está en una o en algunas, ¿cómo se llamaría? Leyes particulares. Particulares. Lo que se ve en todo es general. Lo que se ve en uno, en algunos, es particular. Entonces, es algo así como, por ejemplo, cuando decimos, ay, es que esa persona tiene un su modo bien particular, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tiene algo que solo él tiene y los demás no, ¿verdad? O que son muy pocos los que tienen esas características. Es muy particular. Pero si decimos, ah, eso es general. Eso quiere decir que casi que todos lo tenemos, ¿verdad? Entonces, así ocurre acá también. Las leyes más generales son las leyes que se van a observar en cualquier etapa del desarrollo de la sociedad. Mientras que las particulares son aquellas que se observan en una o en algunas de esas etapas. General, la mayoría o todas. Particular, una o algunas. Bien, entonces, ¿qué están diciendo Marx, Engels y Lenin? Que lo que hay que estudiar son las leyes más generales. Es decir, las leyes que se observan, por lo menos en la mayoría, si no es que en todas las etapas del desarrollo de la sociedad. Ahora, las leyes más generales, algunas de esas leyes más generales van a ser de funcionamiento. Y otras leyes más generales van a ser de desarrollo. O sea, hay leyes generales de desarrollo, hay leyes generales de funcionamiento. Pero también es obvio, ¿verdad? Que, consecuentemente, van a haber leyes particulares de desarrollo y leyes particulares de funcionamiento. Entendemos esa situación. Entendemos que hay leyes particulares y leyes generales. Y que tanto las leyes generales como las leyes particulares pueden ser de funcionamiento o de desarrollo. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Todo claro, licenciado. Al momento, Marín. Bueno, gracias. Bien, entonces vamos a plantear algunos ejemplos. Y ustedes me van a ir diciendo si eso es general, si eso es particular. Bueno, veamos. Lo que se ha notado es que normalmente lo que hace que una sociedad pase de una etapa a otra etapa, lo que normalmente pasa es que hay una lucha, una lucha, un conflicto social. Bien, el conflicto social es el que produce el cambio, ¿ya? Eso es lo que se ha notado. Por ejemplo, en la comunidad primitiva hubo un momento de conflicto y eso produjo pasar a la sociedad esclavista. En la sociedad esclavista, el conflicto entre los esclavos y los esclavistas obligó a pasar a la sociedad feudalista. En la sociedad feudalista, el conflicto que se dio entre la pequeña burguesía y los señores feudales provoca que se pase al capitalismo. En ese contexto, bien podríamos afirmar que la lucha, que el conflicto siempre produce el cambio social, ¿ya? Esa es una ley. Porque, ¿qué es una ley? Una ley es una relación entre dos fenómenos, en donde uno es causa y otro es efecto. Eso es una ley. Entonces, ahí estoy ejemplificando una ley. Una ley que me está diciendo cómo es que los conflictos sociales producen como efecto un cambio social. Esa es una ley. Ahora, ¿esa ley que he descrito ahí sería una ley de desarrollo o sería una ley de funcionamiento? ¿De desarrollo? Muy bien, es una ley de desarrollo. Ahora, en la otra clasificación, ¿es una ley general o es una ley particular? General. 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 Entonces, ahí tengo una ley que es general y que es de desarrollo, ¿verdad? Esa ley general de desarrollo sería estudiada por esa sociología científica. Porque la sociología científica, ¿qué hace? Estudiar las leyes más generales de desarrollo y de funcionamiento. Pero ahora veamos una ley diferente. Nos hemos dado cuenta que en la sociedad siempre hubo necesidades, ¿verdad? Nuestros esquemitas siempre mostraron cuadritos de necesidades y cuadritos de producción. O sea, las necesidades siempre han existido. Hubo necesidades en la comunidad primitiva, hubo necesidades en el esclavismo, hubo necesidades en el feudalismo. Y en esta sociedad que nosotros vivimos también hay necesidades. Ahora, si nosotros queremos sobrevivir, ¿qué tenemos que hacer? Satisfacer las necesidades. Si nosotros no satisfacemos las necesidades, nos morimos. Entonces, quiere decir que para que la sociedad viva, tiene que producir. La producción permite la sobrevivencia. Permite que nos mantengamos vivos. Ahí hay otra vez una ley. ¿Por qué? Porque una ley es una relación de causa y efecto. Aquí tengo una causa. ¿Cuál es la causa? La producción. ¿Qué causa la producción? Que sobrevivamos como sociedad. Entonces, en la medida que producimos, logramos sobrevivir. ¿Está la causa? Está el efecto. ¿Logramos producir? ¿Logramos sobrevivir? Esa es una ley. Esa ley que he explicado ahí, ¿es una ley general o es una ley particular? Esa es una ley general. ¿Sería una ley general y de funcionamiento, licenciado? Muchas gracias. Muy bien. Es una ley general. En la clasificación de general y particular, es una ley general. Ahora, en la clasificación de desarrollo o funcionamiento, es una ley de funcionamiento, como dice Melanie. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Otra vez, es una ley general de funcionamiento. Esos dos ejemplos que hemos dado son muestras de leyes que podrían ser estudiadas por esa sociología científica. Porque son leyes generales, una de desarrollo y la otra de funcionamiento. Ahora les explico otra ley solo para ver cómo hacemos la clasificación. En la época feudal, prácticamente existe una ley que dice que los campesinos producen un excedente y que el excedente permite cubrir las necesidades de los dueños de la tierra. Esa es una ley. Esa es una ley. Esa ley que he explicado ahí. Es una ley general o particular? Una ley particular. Muy bien. Es una ley particular. Solo se está dando en esa sociedad feudalista. Ahora, ¿es una ley de desarrollo o es una ley de funcionamiento? Sería de desarrollo. Ya, ¿por qué de desarrollo, Madeleine? Ah, no, tal vez no. Creo que es de funcionamiento. Porque se mantiene. Sí, ¿verdad? Nos explica qué es lo que debe ocurrir para que esa sociedad se conserve. ¿Qué se debe dar para que se conserve? Que haya producción para que aquellos señores estén vivos, cubran sus necesidades, ¿verdad? Los campesinos producen, los señores feudales consumen. Entonces, ahí se están prácticamente viendo cómo esa sociedad se mantiene. Muy bien. Esa sería una ley de funcionamiento. Ahora, la pregunta. ¿Esa ley sería estudiada por la sociología científica, materialismo histórico o concepción materialista de la historia? ¿O no sería estudiada? ¿O no sería estudiada? Yo diría que sí, Lick, porque estudia un estudio, o sea, hace un estudio general de la sociedad, ¿no? Ya. ¿Ari, Valdés? ¿Quién manda la licenciación? ¿Usted qué cree? ¿La estudia, esa ley la estudia o no la estudia la sociología científica? Sí, la estudia, porque es un comportamiento de la sociedad, ¿sí? Ya. ¿Licet Álvarez? ¡Mándale! ¡Licet Álvarez! ¡Mándale! Su respuesta, ¿la sociología estudia esa ley o no la estudia? Esa ley del señor feudal y los campesinos. Eh, sí, porque fue una época dentro del desarrollo social de la historia. Gracias, Lisset. ¿Chirley Miranda? Yo tengo un poco de duda, perdón, la interrupción. Permítame, escuchemos a Shirley. Sí. Sí, licenciado. ¿Qué es? ¿Es estudiada esa ley por la sociología científica o no? Yo digo que sí, licenciado. Sí. Eso estaba pensando. Yo, sí, considero que sí. ¿Por qué cree usted que sí? Porque se ha mantenido, licenciado, entonces, conforme al tiempo, se ha estado estudiando. Ya, gracias. ¿Alguien que piense otra cosa? Licenciado. Licenciado. A lo que usted dictó, que la sociología es la ciencia que estudia las leyes más generales del funcionamiento y desarrollo humano. Pienso que no. ¿Por qué? Porque usted dijo que estudia las leyes más generales. Muy bien. ¿Mainor? ¿Mainor Daniel? Este, sí las estudio porque las generales estudian todas las etapas, pero las leyes particulares explican cómo salta de una etapa a otra. Ah, yo creo que ahí sí ya nos estamos, ya estamos viendo las cosas de otra manera. Pero escuchemos primero a Heidi. Sí, licenciado. Bueno, yo creería que no, la sociología científica no estudiaría este caso porque tendría que hacer la otra sociología porque es algo particular. Ya, gracias, gracias Heidi. Veamos, ¿se recuerdan? La sociología, la verdad es que no importa cuál de las dos usemos porque ambas lo que hacen es estudiar lo más general. Ambas, no importa si es Comte, no importa si es Marx, no importa a quién. Al final de cuentas, cuando se habla de la sociología, se dice que lo que va a estudiar es a la sociedad en general, ya. Es decir, va a estudiar lo más general que hay en la sociedad, las leyes más generales que hay en la sociedad. Y se recuerdan que estuvimos analizando y decíamos, ah, esa ley que nos dice, nos dice, los campesinos producen un excedente y ese excedente permite satisfacer las necesidades de los señores feudales. Campesinos produciendo un excedente provocan como efecto satisfacción de las necesidades de los señores feudales. Ahí está la ley. Causa y efecto. Campesinos producen excedente, señores feudales logran cubrir sus necesidades. Esa es la ley. Ahora, esa ley, ¿se recuerdan? La primera pregunta fue, ¿esa ley es general o particular? General. Particular, escucha. Ya. Madeline, ¿por qué nos está diciendo usted que es general? Aylin, ya me hice bolas. Pero mire, pues, yo diría que sí es general, porque general estudia todo lo que ha pasado en todas las etapas. Es un estudio general de la sociedad. Entonces yo diría que sí, porque siempre hay una necesidad, entonces surge una necesidad, entonces surge... No, o sea, como surge la necesidad, tiene que ver cómo llenarla, o sea, que ya no haya esa necesidad. Muchas gracias, Madeline. Sí, Heidi, ¿usted por qué dijo que no? Porque está hablando de una etapa en específico. Ah, ya. Sí, eso es lo que hay que considerar, lo que Heidi está diciendo. Sí, Sammy. Yo también iba a decir eso, porque se está refiriendo específicamente a los señores feudales y a los campesinos. Entonces, por eso sería particular. Muy bien. También, recuerden, hemos dicho que una ley es general si la observamos en todas las etapas. Está en la comunidad primitiva, está en el esclavismo, está en el feudalismo, está en el capitalismo. Ah, está en todas, o por lo menos está en la mayoría. Es general. Si está solo en una, en dos, es decir, está en una o algunas, eso es particular. Esta ley que hemos descrito, y ahí es donde tal vez Madeline se ha perdido, es que no hemos hablado de las necesidades y de la producción en abstracto, no. Hemos hablado de que los campesinos producen para que los señores feudales satisfagan sus necesidades. Campesinos producen excedente, señores feudales logran cubrir sus necesidades. ¿Eso en qué etapa sucedió? ¿Sucedió en todas? No. ¿Sucedió solo en una? Sí. Ah, como sucedió solo en una, eso no es general, eso es particular. Muy bien. Como ya sabemos qué es general y qué es particular, ahora viene la otra pregunta. ¿La sociología estudia lo general? Si la sociología estudia lo general, la sociología no estudiaría esa ley, ¿ya? ¿Por qué no la estudiaría? Porque no es general, porque es particular. ¿Entendida la situación o hay alguien que todavía tiene complicaciones al respecto? O sea, ¿qué es decir que él no estudió eso o licenciado? O sea, porque es general. O sea, lo que usted preguntó al principio es particular, pero la sociología solo estudia lo general. Así es, la sociología solo estudia lo general, la sociología es la ciencia que estudia la sociedad, pero de manera general, ¿ya? De manera general. No la estudia en profundidad o con particularidad, no, la estudia en general. Ah, ya está bien, licenciado, gracias. Sí, Sammy. Licenciado, si se refiriera, por ejemplo, solo a las necesidades y a cubrir necesidades, que fue algo que sucedió en todas las etapas, eso sí entraría en la sociología. Eso sí. Refiriéndose solo a las necesidades y cómo cubrirlas, ya siendo algo, ya siendo más específicos, digamos, mencionando esclavos y esclavistas, ya sería particular. Así es, así es. Gracias, licenciado. Para servirle. Bien, entonces, asumiendo que vamos bien ya, en esto vamos a seguir hablando con la presentación de fondo ahora. Entonces, solo para recordar, ¿verdad? Particular, decíamos que era en una o en algunas, y general cuando es en todas. Entonces, que nos quede claro, lo general en todas o la mayoría, lo particular en una o en algunas. A la sociología lo que le importa son las leyes generales. Y esas leyes generales pueden ser de funcionamiento o de desarrollo. Bien. Esto es lo que hemos estado considerando, ¿verdad? Ahí están dos posiciones. Por un lado está Comte, que empezó a hablar sobre la necesidad de una ciencia que estudiara la sociedad. Y esto lo hace Comte en un momento en el cual las contradicciones entre trabajadores y capitalistas todavía no están marcadas. Todavía los trabajadores no se organizan, todavía no forman sindicatos, todavía no pelean por sus intereses. Es la época en que Augusto Comte está escribiendo. Ahora, cuando escribe don Carlos Marx, don Federico Engels y Lenin, ahí sí ya es una época en donde los trabajadores ya se han organizado. Ya hemos visto que se organizaron en Inglaterra haciendo cartas, que conformaron un partido político para tratar de llegar al poder, que ya en Francia hicieron un movimiento revolucionario. Bueno, pues, ya es una etapa distinta a aquella en donde comenzó a hablar Augusto Comte. Ya ahora es una etapa en donde los trabajadores están peleando, buscando la defensa de sus intereses. Y estos señores que tenemos a la izquierda van a apoyar a los trabajadores. Es algo así como lo que está ocurriendo en la universidad, digamos, ¿verdad? Hay unos que están apoyando lo que ha ocurrido en cuanto, digamos, hay quienes dicen, estamos de acuerdo con este señor que ha sido elegido para rector y hay quienes dicen no, ¿verdad? Entonces, algo así es lo que tenemos ahí. Unos que están de acuerdo y otros que no están de acuerdo. Unos que están a favor, otros que están en contra. Igual ocurre acá. Augusto Comte prácticamente no quiere mostrar las contradicciones que hay entre trabajadores y capitalistas. Mientras que por el otro lado, Marx, Engels y Lenin andan evidenciando que hay una lucha de los trabajadores ahí y que ellos están generando conocimientos para que los trabajadores tengan argumentos en su defensa, en su lucha, en su conflicto. Esta etapa que estamos viviendo acá es nuestro tercer momento, ¿ya? Este es nuestro tercer momento donde vamos a estudiar a la sociedad, ¿ya? Vamos a estudiar a la sociedad. Pero se dan cuenta, estamos comenzando a estudiar la sociedad. Porque antes de estos cuatro señores no se había estudiado la sociedad. Estamos comenzando el estudio de la sociedad. Y como estamos comenzando el estudio de la sociedad, ¿cómo deberán llamarse estos esfuerzos, estos primeros intentos? Bueno, antes de que contesten, vamos con la primera pregunta. Concepciones filosóficas. Muy bien, vamos con otro orden de preguntas. Una pregunta más. Veamos, el primer esfuerzo que hicieron los seres humanos por explicarse lo que pasaba alrededor se hizo en la época de la esclavitud, ¿verdad? ¿Y cómo llamamos a esas creaciones que hicieron Aristóteles, Sócrates, Platón y todos los demás? Concepciones filosóficas. Concepciones filosóficas. Muy bien. Luego hablamos que cuando estaba naciendo el capitalismo, la pequeña burguesía estuvo interesada en la generación de conocimientos. Apoyaron la generación de conocimientos. Y surgieron, entonces, en ese segundo momento, ¿qué surgió? Física sociológica. No, no, no. Antes de eso. ¿Qué surgió? Cuando vinieron y tomaron la naturaleza y la dividieron en pedacitos, dándole a cada uno una porción para su estudio. ¿Feudalismo, no? ¿Feudalismo, sí? No, no, no. Escuchemos. Gracias. ¿Cómo se ya? Estamos... Ahorita no estamos hablando de las etapas del desarrollo social, ¿ya? No estamos hablando de las etapas del desarrollo. Estamos hablando de los esfuerzos por conocer, ¿ya? Los esfuerzos por conocer. Y dentro de esos esfuerzos por conocer dijimos que allá en el esclavismo lo que hicieron estos señores que no trabajaban y tuvieron tiempo para contemplar la realidad se llamó concepciones filosóficas, ¿ya? Luego vimos que viene el obscurantismo, que no pasa nada. Luego hablamos de que nace el capitalismo. Hablamos de que la pequeña burguesía estaba interesada en la generación de conocimientos para lograr producir más, vender más y obtener más ganancias. Bueno, entonces, en ese contexto, cuando está esa burguesía apoyando la generación de conocimiento, vinieron los que generan conocimiento, ¿verdad? Los que piensan y dijeron, ah, vamos a estudiar la naturaleza. Pero eso de estudiar la naturaleza, la naturaleza es bien grande. Entonces partámosla, dividámosla en pedacitos y cada quien que se dedique a estudiar un pedacito de la naturaleza. ¿Eso cómo se llamó? Las ciencias naturales o ciencias concretas o particulares. Ese fue el dos. Ciencias concretas o particulares. Bueno, si no nos recordamos, vamos para atrás. No estaba. Ustedes, por eso es que no lo sabemos, doña Sergio. Aquí está. Recuerdan, hablamos de estos señores que fueron los que dijeron, nosotros arriesgamos la vida, no importa que nos lleven a la hoguera, nosotros vamos a estudiar. Pero dijeron, vamos a estudiar toda esta realidad que era la que estudiaban aquellos esclavistas, ¿verdad? Pero dijeron, es muy grande. La verdad que la posibilidad de que queramos entender todo lo que pasa en todo el mundo no se puede. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dividamos esa realidad en tres partes. Y de esas tres partes, dediquémonos solo a una, dijeron. Y centraron su atención en la naturaleza y la dividieron. Uno que estudie los arbolitos, otro que estudie los animalitos, otro el agua, otro las estrellas. Y así surgieron, por ejemplo, la botánica, la zoología, la biología, la astrología y todas estas otras que son, al final de cuentas, ciencias que están estudiando parte de la naturaleza. ¿Cómo las llamamos? Las llamamos ciencias concretas o particulares. ¿Por qué concretas? Porque están estudiando algo bien concreto, ¿verdad? Algo que existe en esa realidad. Algo bien particular, donde particular quiere decir partir, ¿verdad? Algo que es propio solo de. Algo que implica como cuando es el cumpleaños y partimos el pastel, ¿va? Partimos el pastel y le damos una porción a cada uno. Eso es lo particular. Entonces, es el momento de las ciencias concretas o particulares. Entonces, ese fue el segundo momento. Bien. Ahora nos vamos a lo que estábamos viendo. Salvo que alguien tenga una duda o algún comentario. Nos vamos a lo que estábamos viendo ya. Licenciado, ¿y después la tres sería la física social, no? No, no, no. Paciencia. Aquí ya estamos llegando al tercer momento. Viene don Augusto Comte y dice, estudiamos la sociedad de manera general. Y vienen aquellos señores después de los conflictos, ¿verdad? Y dicen, sí, vamos a estudiar a la sociedad de manera general. Y decía, aquí están naciendo, están naciendo los intentos por explicar lo que pasa en la sociedad. Están naciendo. Y como están naciendo, ¿cómo deberían llamarse estos esfuerzos? Concepciones. Nacimiento. Porque están naciendo un conocimiento. ¿Qué conocimiento están naciendo? El conocimiento de la sociedad. Porque ¿cuál era el que ya existía? El conocimiento de la naturaleza. Existía ya las ciencias que estudiaban a la naturaleza de manera concreta, de manera particular. Pero el estudio de la sociedad ahora es que está comenzando. Entonces, por esto, o por eso, esto se va a llamar concepciones. ¿Pero qué parte de la realidad están estudiando estas concepciones? ¿Están estudiando toda la realidad o una parte de ella? Una parte de ella. ¿Qué parte de ella están estudiando? Una parte de ella. ¿La sociedad? La sociedad. Por eso es que éstas se van a llamar concepciones sociológicas. Es el tercer momento. El momento de las concepciones sociológicas. Concepciones porque otra vez es nacimiento. Lo único es que ahora no es el nacimiento del conocimiento en general, sino es el nacimiento del conocimiento sobre la sociedad. Por eso son concepciones. Y son sociológicas porque se centran solo en la sociedad. Solo en la sociedad, no en todo. Si buscaran explicarlo el todo, ¿cómo debieran llamarse? ¿Concepciones generales? No, no, no. ¿Ciencias concretas y particulares? No. Si estudiaban, si estas concepciones pretendieran estudiar todo, ¿se llamarían? ¿Filosóficas? ¿Filosóficas, ya? Si quisieran estudiarlo, todo serían filosóficas, como era en el principio, allá en el esclavismo. Pero no, ahora ya no es el todo. Ahora ya solamente es la sociedad. Por eso no son filosóficas, son sociológicas. ¿Alguna duda? No, Lick, por el momento. Creemos que no, ¿verdad usted? Bueno, entonces, con esto hemos visto los tres grandes momentos, ¿verdad? Los tres grandes momentos en el esfuerzo por conocer la realidad, los tres momentos por los que la sociedad ha atravesado en su intento de explicar lo que pasa alrededor. Y repitiendo, el primero fue las concepciones filosóficas en la época de la esclavitud, el segundo fue las ciencias concretas o particulares al inicio del sistema capitalista, y luego el tercero, que también es en el sistema capitalista, que son las concepciones sociológicas. Bien, si no hay dudas, si no hay inquietudes, nos quedamos acá, y estaríamos nuevamente en clases la próxima semana. El miércoles, siempre a las 18 horas. Muchas gracias por su atención, se cuidan, feliz fin de semana, y hasta el miércoles. Gracias, Lick, Lick, Felic, Feliz Noche, Feliz fin de semana, Lick. Feliz fin de semana para todos. Igualmente. Feliz noche Lick Igualmente Lisset Una última Lick El estudio de la agricultura A través de la historia sería una general